Tantos días esperando Tantas noches encerrados sin dormir Hoy por fin nos encontramos Tú gritando y yo sudando para ti No vi llegar Nunca te vi llegar Ha sido mágico verte cantar así Ha sido enéctrico, mágico, eléctrico No consigo acostumbrarme Todo significa nada Ya no significa nada Llevo tiempo sin buscarte Ya no significa nada Todo significa nada No vi llegar Nunca te vi llegar Ha sido mágico verte cantar así Ha sido enéctrico, mágico, eléctrico Ha sido mágico verte cantar así Ha sido enéctrico, mágico, eléctrico Y si no puedes esperar Y si no quieres esperar más Jamás No lo vi llegar Nunca te vi llegar Nunca te vi llegar Hoy por fin nos encontramos Hoy por fin nos encontramos Hoy por fin nos encontramos Chaule